No hay nada más conmovedor que las historias románticas con finales felices en general. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Alta! ¡No! 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 ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Avante! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la tele? Está rara, ¿no? Parece que se acaba el mundo. Chicos, apaguen que hay baja tensión, se puede quemar. ¿Saben algo de Franco ustedes? Hace un montón que nos parece eso. ¿Y Feda? Feda está con Flavio. ¡No me dicen! ¡Avante! 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 ¡Y un medio cuando ustedes! ¡Avante! ¿Qué pasó con Marcia? Sí, sí, esa es la dirección. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Algún problema de Nicolás? ¿En la cara preocupada? ¿Vos sabés algo de Franco? ¿Por qué? ¿Algún problema? Tengo una sensación de angustia y no sé por qué. ¡No, por favor! ¡Te lo pido! ¡Vamos! ¡Vamos! No te preocupes. Debe ser la conexión psicosomática que tienen los mellizos, ¿entendés? Eso, viste, que uno siente lo que le está pasando al otro. A ver, veamos si funciona ahora la tele. Sí, bien. No, pero ¿ustedes creen que Franco no tiene un problema? ¡Basta! ¡Basta, Gregorio! ¡Se lo ruego! ¡Pare! ¿Esto alguna vez tenía que suceder? No sé, porque la iglesia no fue, acá no vino. Ustedes no hablaron con él, no lo llamó, no sé, algo. ¿Qué más? ¿Qué más te pasa? Ahí viene el pico. Pero, por favor, ya está, ya es suficiente, se está lastimando. Sí, se puede parar, pero el daño que has hecho, ¿cuándo terminará? Lo que has hecho es grave, Amelia. Ya tendrás nuestras noticias. ¡Llévenlo! ¡Ya! Amelia, Amelia, no me quites a mi hijo. No me lo niegues, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Flor, espérame que te voy a buscar. ¿Por qué no me pasa? ¿Cómo así? Yo me vuelvo a la mansión y que si el freezer viene y no me encuentra... ...que se jorobbe, por congelar... ¡Flor! Cualquier cosa estoy pensando. La verdad que el freezer seguramente se quedó en su oficina ordenando los papeles y como es un obsesivo y un meticuloso, ¿qué pasó? Hasta que no los tenga como pañuelitos de seda, no se va. Es eso. ¿Pero qué papeles? ¿Y qué papeles? No, yo quería estar con vos, pero... ...lo que me pasó fue un accidente. Fue un auto que vino de frente. ¡No sé cómo pasó! ¿Por qué tengo este nudo en el estómago? Ya sé. ¿Seguramente me estás por enfermar? No, no puede ser. Tengo que tener la salud de tres toros retozando en la pradera. Es eso. Me tengo que curar, tengo que estar bien... ¡Flor! 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 ¡Flor es usted! Sí, Flor, soy yo. ¡Ay! Cualquier cosa estoy diciendo. ¿Qué me pasa? Se me pegó la muzarella a la caja. A la pavada que tengo que escuchar de mí misma. Ay, Edita, de las premoniciones negras, que no sea lo que estoy pensando, por favor. Que el freezer se haya vuelto a congelar. No, 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 ya te dije que de freezer no tengo ni el enchufe. O no, peor, que haya vuelto con la bruja. ¡No, hazte muerto! No, perdón, perdón, fue un chiste de mal gusto, yo... ¡Ah! ¡No! Pero no puede ser que siga dando ocupado, tiene que estar roto el teléfono. Ahora el freezer si llega a estar en la mansión me va a escuchar, porque le voy a romper los tímpanos en vivo y en directo. ¡No, Flor, espera, no corras! ¡Au! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Ya está, ya está, listo, listo, ya está. No, no puedo creer, no puedo creer que nada. Qué buena noticia me acabas de dar, al fin, al fin, Flor y Fede juntos como tenía que ser siempre. Bueno, Franco, espera, vení un segundo. Ahí está. Bueno, ya está, ya está, listo, ya está, ya tenés esto. Basta, ya está. Ahí está. ¿Qué hacés vos acá todavía? ¿No lo escuchaste, Federico? No lo escuchaste, digo que te vayas, así que por favor, te vas. Chau, Delfi, hasta luego, nos vemos. Suerte, chau, te vas. La puerta está por ahí, gracias. Llamaron del hospital. Federico tuvo un accidente. ¿Qué? Está muerto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Vení para acá, ¿qué decís? Vena, ¿qué estás diciendo? Déjala. Delfina, vení para acá. No me vas a dejar con la palabra en la... Pero no escuchás lo que está diciendo. Está diciendo una locura. Me tiene poderido, ¿no? Me tiene cansado. Yo la voy a echar, yo mismo. Vamos a echar, Franco. ¡Franco! ¡Franco! ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, no me jodas. No, pará. ¿Qué? No, Matute. ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa. Pará. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Está muerto. No puede ser. No, no, no. ¿Qué decís? No, no, no. Fede, no. No. ¿Dónde está el freezer ese descongelado? ¿Me va a escuchar a mí? ¿Dejarme plantar? ¿Qué pasa? ¿Franco, estás bien? ¿Por qué lloran? No. 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 Se entendieron todos. Se entendieron. No. 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 No, no puede ser. ¿Cómo fue? Dios mío. Fue por salvar al conde. Un coche se le venía encima y él lo empujó y lo puso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Para acá adelante. ¿Para qué? Por favor. No, no te pongas así. Por favor. Era lo menos que podía hacer. Entendeme. Entendeme. No. No, pará. No, no. No. Es así. Él está bien porque seguro que la bruja se la llevó para que él no esté conmigo. Porque ellos lo podían soportar y él está bien. Él está vivo y está bien y nada más que está del otro lado que se nos llevó la bruja. No, Flor. El conde me lo contó. Él mismo me lo dijo. ¿Qué? ¿Y el tipo qué? El conde que no le hizo nada. No le pasó nada al conde. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No es justo esto. No es justo. ¿Cómo no estuve con él todo el día? Dios. ¿Por qué no estuve con él todo el día? Yo me tendría que haber quedado al lado de él. Franco, por favor, no estés bien, por favor. No es tu culpa. Trata de... No es tu culpa. ¿Y yo? ¿Por qué no dejé irse solo si me iba a ir con él después? ¿Por qué? Flor, no estés mal, por favor. No estés mal. No, por favor, traten de... Traten de pensar que yo estoy bien donde estoy, que los quiero mucho, que siempre los voy a proteger. Flor, por favor, no estés así, mi amor. Por favor. Por favor, te necesitan. Necesitan verte bien. Aditas, por favor, hagan algo para que se reponga un poco. Por favor, por favor, por favor. Está acá. Está acá. ¿Qué decís, Flor? ¿Qué decís? Está acá, está acá. Que el Freezer está acá. Que no se fue, está acá. Está acá, te juro que está acá. Don Freezer. Don Freezer, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Guardo tu ropa en su lugar. Ya no tenés por qué irte de esta casa. La ley te protege, mi amor. Ganaste. Yo no gané. La Cárdo ganó, ellos me humillaron. Y Federico se murió y ni siquiera vio disculpas públicamente. Chiquita, cuídate. ¿Quién se va a acordar de eso, mi amor? Andate, mamá, déjame sola. Todavía me falta un montón de ropa. ¡Andate! ¡Andate! No es justo, no es justo, no es justo, no es justo Calmate que ahora vamos a aprovechar que estamos en el hospital para que te curen No quiero que me curen, yo me quiero matar, yo me voy a matar, te juro que me quiero matar ¿Qué decís? ¿Pero qué decís? ¿Por qué no pensás lo que estás diciendo, Franco? ¿No te basta con todo lo que está pasando? Perdóname Porque no sé, no sé lo que digo, no sé No entiendo, no entiendo cómo le viene a pasar a Fede esto, no entiendo Ay, Dios ¿Por qué justo a él? ¿Por qué justo a él se tiene que morir? ¿Y no piensas así? Sí pienso así, sí pienso así, porque no es justo Es una injusticia, no te das cuenta que está todo al revés Lo único que hizo Fede toda su vida fue cuidarlo, fue estar preocupado porque estuvo bien ¿Entendés? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para venir a morirse ahora, estúpidamente, por una estupidez se viene a morir Porque un imbécil con un problema de pollera se le cruzó No es justo, ¿no te das cuenta? No me lo banco eso, no me lo banco, no es justo Fue un accidente, tranquilo, fue un accidente No, no fue un accidente, no fue un accidente Fue una injusticia estúpida, nada más No fue un accidente Ahí está el conde ¿Ese es el conde? Sí ¿Qué haces, Franco? ¿No? Aditas Aditas, por favor ayúdenme, dígame algo No sé qué pensar, no sé qué sentir, no entiendo, no entiendo ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer para decirle a los chicos? ¿Qué le voy a decir? No se hacen estas cosas, Fede Si por lo menos te hubiera despedida, me hubiera dicho, no sé Quizá cuando yo me muera nos encontramos en tal o cual nube o en algún lugar Flor de amor, por favor, no llores más, estoy acá, estoy acá Tan respetuoso, tan cumplidito, que parecía tan responsable Te fuiste así, sin decir nada, ¿por qué? Yo, yo, a ver, no, no era mi culpa El auto se me vio una encima y yo te... ¿A vos te parece? Irte así de golpe Sin decir nada Dejando todo desorganizado Dejándome sola a mí Yo sé que estás acá Yo sé que estás acá, deja de jugar Y da la cara porque yo te siento, yo sé que estás acá No, ningún jueguito, estoy acá, estoy acá Cualquier fantasma decente se tira una sábana encima y da la cara Y vos no, desapareces así como si nada No, por favor, Flor, no digas eso, algo bueno vamos a pensar El mocanso que te mandaste, dejaste a la bruja con la vida libre, eso es horrible Algo bueno vamos a poder pensar, confía en mí, por favor Voy a hacerlo así Por favor, Adita, por favor, hagan algo para que pueda verme Chica Chicas son ustedes Y yo salía Y Federico estaba ahí Y me vio y lo vi y no supe qué hacer Y me fui corriendo, me fui corriendo y dije la puerta abierta y entró y vio todo esto, vio todo Vio todo Es muy triste, pero ahora Federico está muerto Se murió Es muy triste Sí, pero yo no... No sé, no sé, no sé, no sé Me siento mal Bueno, aflojá, termina No, no, no es culpa tuya, no es responsabilidad tuya Sí, pero si Federico no hubiera venido estaría vivo Estaría vivo Pará un poco Yo aprendí hace muy poco una palabra que se llama destino, ¿entendés? Yo me creía perfecto y pensaba que controlaba todo, pero no Está el destino ¿Qué tendría que hacer el conde? Tirarse debajo de un camión de basura No sé Pero Federico Tenía una familia, Federico era una buena persona y tenía una familia y los cuidaba Bueno, terminalo, fue una tragedia y punto Alguien se va a hacer cargo de esa familia, ya vas a ver Pero yo tengo un... Un nudo en la boca del estómago y... Yo me abro Pará, Paloma, pará No, no me quieras poner nervioso porque... ¿A dónde vas a ir? Decime a dónde vas a ir No sé Igual quédate tranquilo Porque ya hablé con Montoya y va a venir a buscar todas estas cosas Y va a desaparecer todo No va a quedar nada Entendeme Si Federico le dijo algo a alguien Me vio a mí A mí me van a venir a buscar ¿Entendés? Me tengo que ir ¿Qué pasa? Yo sé que pasa algo acá, eh Flor, lo sentí en el pecho Decime qué pasa ¿Me puedes decir qué pasa? Mi chiquita No sabes qué feliz me hiciste Por haber entrado en razones Yo sé que lo de Federico es terrible, espantoso Y se me parte el corazón Pero qué bien te queda el luto, mi amor Ni a Jackie Kennedy le quedaba tan lindo Ay, cuánto más lindo te va a quedar Ahora que vamos a heredar Los millones Delfinadito Joven Viuda Y millonaria ¿Qué más podés pedir? Su majestad Delfina Santillanto Tanto resolvido ¿Eso? Viuda de Fritz en paz Muy bien Qué lástima que tenemos que hacernos cargo de los chiquitos Porque si no Estaríamos disfrutando solamente de la fortuna Escúchame bien a los dos Porque se los voy a decir una sola vez Y por las buenas Fuera de esta casa Ya, fuera ¿Por qué, querido? Porque mi hermano no las quería Y las quería echar Así que se van No tienen nada que ver con el sentimiento Que nosotros tenemos Así que se van ¡Fuera! Matías Por favor Explicaré a Franco Que él no puede echarme a mí de mi casa Ah, no ¿Y por qué? Porque yo estoy casada legalmente con Federico ¿Pero qué dice? ¿Qué tal, loca? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Pará un poco, Franco Delphi ¿Vos sabés que nosotros te podemos hacer un juicio Para anular el matrimonio? Inténtalo Mientras tanto Yo sigo siendo la dueña de esta casa No, Delfinita No es así No te la creas Porque está escrito Que vos vas a perder Y creenlo Vas a perder ¡Basta! 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 Pero mire lo que le hicieron a mi chiquita ¡Pobrecita! ¡Ella también está sufriendo! ¡Delfinita, querida! ¡Delfinita! ¡Ay, ay! ¡Para, para! ¿Me dijiste verdad? Es verdad, es verdad Franco, es verdad Es verdad, es verdad Delfina es la esposa Y la heredera de todos Pero no, si Fede quería anular el matrimonio Sí, Franco Pero no llegó a firmar la demanda de divorcio Pero firmaron el contrato prenuptial, ¿o no? No, no Federico, como todos nosotros, pensó Que a Delfina le quedaba poco tiempo de vida Pero yo no lo puedo creer ¿Cómo puedo ser tan ciego? Matías ¿Me estás diciendo que Delfina es la dueña de todo? ¿Se siente mejor, señor? Un poco ¿Todavía le duele la mandíbula? No Todavía no me puedo quitar de la cabeza la imagen de Federico Taqueándome como un rugby para sacarme del camino Pobre desgraciado A propósito, llamó a la viuda ¿Qué dice Delfinita? Lo invita al entierro mañana No sé qué hacer Me siento en la obligación Pero si los Fritz en Valde me ven, me van a matar Solo ella me perdona Así son las mujeres con usted, señor Yo entiendo a los hermanos, Ebarito Yo tendría que estar muerto, no él Es destino, señor No Yo no creo en eso Simplemente tengo que buscar la forma de agarrar a ese tipo Es lo menos que puedo hacer por la memoria de Fritz en Valde Y por mí también ¿A dónde te fuiste, mi Fritz? Es demasiado para mí No voy a poder soportarlo Te necesito Te necesito Ay, Flor, por favor, mi amor, no llores más No llores más Flor, mi amor Esto es para vos ¿Qué es eso, mi amor? Sí, mi amor Soy yo No, frizz No, frizz No, frizz Don Cristina, ¿estoy loca o está acá? No, sí, estás un poquito loco, pero estoy acá ¿Está acá? Sí, estoy acá Mamá, yo sabía que iba a venir, le juro que yo lo sentía Yo sabía que iba a venir ¿Conocí a mi mamá? No ¿Estuvo con sus papás? ¿Se conocen entre ellos? No, todavía no ¿Por qué no volvió antes, don? Yo le quiero decir una sola cosa Los chicos y yo estamos bien Ya lo sé Estamos bien Y yo todo el tiempo le quería preguntar porque yo lo siento No sé, hasta en charla Tana, por favor, mi amor, déjame hablar Aunque sea un poquitito a mí esta vez Un poquito Sí Ahora usted, yo lo voy a dejar Esta vez, escuchame la cosa Escuchame la cosa Ahora me podrás ver Pero si alguna vez No me podrás ver Voy a ir a donde estés No, no, no Voy a ir a donde estés Para ver de donde hemos estado No, 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 no No, 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 por favor Vos tenés que amar Vos tenés que seguir Amando Sí 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 Más allá de todo Más allá de las palabras Más allá de todos los momentos Que tuvimos juntos Más allá de los cuerpos Más allá de vos y de mí Más allá de todo Lo único que importa Créeme Es este amor que nosotros dos tenemos No lo niegues Nunca Y no lo vas a perder Nunca Nunca Flor Créeme Desde donde yo estoy Te puedo asegurar Que lo más importante De todo es el amor Sí ¿Sí? Sí Sí, yo voy a cuidar a sus hermanas Por favor, sí Eso te quería pedir, por favor Ellos te necesitan bien Sí Porque yo además estoy bien Así que por favor Yo estoy haciendo fuerza Para que yo No los vas a abandonar No, yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no Van a ser momentos Sí, ya lo sé Van a ser momentos difíciles Porque Ay, don Príncer Porque se fue Le juro que lo mataría Flor Flor Pénsalo Pensa esto Nuestro amor Es verdaderamente indestructible Así que tarde o temprano Te vas a ganar Vas a tener un final feliz Yo te lo prometo, Flor Sí Mi amor, mi vida Acordate esto siempre Va a haber un final feliz Sí Sí Le creo Fila feliz Bueno, lo que vamos a repetir acá es como la cascarita del freezer. Él en realidad está con los otros, está... está todo activo con los otros atacados que no lo ve. Flor, por algunos no decís esto, pero para qué no lloremos y Cés no aparece. Pero... las personas que se mueren, que dejan la tierra, se vuelven invisibles para algunos, pero están de verdad, ellos están con nosotros. Nosotros los tenemos que aprender a sentir. Esto es lo único de cientos flores. Es un vacío y un dolor en el pecho que no te puedo explicar. Yo no le mentí. Yo le juro que si ustedes tratan de poner un poco de paz en sus corazones, el freezer va a aparecer y va a estar con nosotros. No llores, no llores. Vamos a ver que si hacemos fuerza y estamos así todos juntitos como granitos de arroz en una sartén. Vamos a poder sentirlo, vamos a poder estar bien con él y él va a estar bien. Chicos, por favor, cambien esas caras, por favor, vamos, fuerza. Ustedes que son los mayores, por favor. Nico, Nico, por favor, tenés que ser... Franco, por... Maia, chicos, por favor, yo estoy acá, estoy con ustedes, por favor. No, 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 no. Tiencho, ¿qué pasa? No, nada. Nada, vamos. ¿De qué te reís? Del freezer que me está haciendo payasada Es un secreto está entre nosotros Pero yo no puedo ver al freezer No se lo tienen que contar a nadie, me lo prometen Pero, ¿dónde está ahora? Ustedes miren a las brujas Ay, lo que más me gusta de los entierros Es este look morticia que me queda tan distinguido ¿No es cierto, Bonilia? A vos todo se queda distinguido, mi reina Che, qué bajón que no vino el condo, ¿no? No, tengo un embole, me quiero ir No, no, no te sentís bien Miren a las brujas, míren Y se te ocurra, chiquita Vos sos una esposa y viuda sufriente Nunca te lo olvides Ay, dejáme hacer estupideces, por favor Que ya estás grande, nena ¿Por qué? Pudranse, brujas Por reventar Bien ¿Qué pasa, Fri? ¿Vamos? Vamos Pudranse, brujas Don Freezer, le traje una flor mágica del árbol de mi mamá. En mi zapas de la suerte. ¿Has visto bien en dejárselas para la suerte que tuvieron? Tenés cuidado de no morderte la lengua porque te vas a morir envenenada, bruja guacha. ¿Ya te la boca ordinaria? Ricardo, respetá el dolor de una pobre viuda. ¿Qué hago yo ahora con todo el amor que siento por vos? Amor, mentirosa. Si lo único que hiciste fue llenar la vida de mentiras. No haberte salido en estas perras, mi amor. ¿Qué tal? Chico, por favor, pónganse bien. Yo no estoy ahí. Estoy en un mejor lugar. Estoy bien. Por favor, ustedes también tienen que estar bien. Yo los cuide siempre y los voy a cuidar ahora más que nunca. Créeme. No estén mal, por favor. No estén mal. Así, ahí está. Ahí está. Así los quiero ver. Contentos. Ay, mamita. Estoy tan mal. Estoy tan triste. No sé cómo voy a poder superar esto. Valor, chiquito. Tenés que ser fuerte por vos y por este pedazo de criaturas que han quedado desamparadas. Pobrecitos. Por nosotros no se preocupen. Cuanto más lejos estén en esta casa, mejor. Chiquito, mi amor. Vos hablás así por el dolor, mi vida. ¿Ves? ¿Ves que te duele? Pero no te preocupes. Yo te perdono, mi vida. Se me acaba de ocurrir una idea, mami. ¿Qué idea, mi amor? ¿Por qué no nos vamos a Europa? A ver si nos recuperamos más rápido. ¡Ah! Brillante idea. Me encantó. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer las valijas. No hace falta, mi vida. Llevamos dos bolsitos. El resto lo compramos todo allá. Ay, lo que sí no tenemos que olvidarnos es de llevar este protector solar que te deja un efecto luminoso en la piel que no te explico. Ay, me muero. ¿Sí? Bueno, no. ¿Qué? No lo podemos usar. ¿Por qué? Porque es invierno en Europa, mami. No, mi amor. Nos damos una vueltita por Ibiza y te deja un color en la piel que no te explico. A mí ni vamos. Ay, qué divino. Bueno, vamos a Ibiza. Vamos a Ibiza. Vamos a Ibiza a tomar sol. ¿Qué sos de la bruja cebando? Mejora que le guste tanto a Europa que no vuelvan nunca más. Tenemos que pensar que él está bien. Te juro que él está bien. Que él está tranquilo. Que está... Que está bien, en serio. ¡Yo te amo, Flor! Yo no entiendo de dónde sacás tanta fuerza. Yo no puedo amar. No, un poco. Bueno... ¿Quieren que le cuente una cosa? Yo lo vi. ¿En serio, Flor? ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Cómo estaba? Bien. Re bien. Estaba... Lleno de luz. Lleno de... 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 Tenía una... El final. ¡Ah! Yo no creo mucho en esas cosas. ¿Pero te dijo algo? Sí, me dijo... Me dijo que los cuide. Que él sabía que esta historia iba a tener un final feliz. ¡Qué feliz, Flor! ¡Qué feliz! Y no está él con nosotros. ¿Pero por qué vos no lo ves? Pero él está. Yo te juro que está con nosotros. Él nos está viendo y tenemos que ponernos bien para que él lo sufra. ¡Ah! ¡Ah! Tiene razón, ¿eh? Fede... Que esté donde esté. Y conociéndolo como era, es... Lo va a poner muy mal. Lo vamos así. ¡Ah! Nos tenemos que poner bien porque él... Porque él quiere que nosotros estemos bien. Porque él quiere que nosotros... Sonriamos. ¿Cómo crees que sonría con tanto dolor adentro? No. Yo puedo sonreír... Por el amor que le tengo. Porque lo amo. Y porque lo amé. Y porque lo voy a amar siempre. Y porque ustedes también... Lo quieren con todo su corazón. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a ponernos bien. Porque eso es lo que a él le va a hacer bien. Yo no sé si voy a poder, Flor. Con 50 años de terapia voy a poder superarlo. Todos nos vamos a ayudar. Porque estamos todos juntos en esto. Somos... Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. ¿Dónde está ahí? Dale, nene. Despertate. Dale, que se me derrite el helado. Hoy también sigue de largo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? En el cielo está, nene. Por fin te despertaste. Eh... ¿Quién sos vos? ¿Cómo quién soy? Un angelito soy, nene. ¿Vos nabes mis alas? No. Dale, levantate dormirón que dormiste un montanazo. Pero, pará. ¿Por qué me decís eso? ¿Qué? ¿Dormí muchas horas? Horas. ¿Dormiste tres meses? ¿Cómo tres meses? ¡Tres meses llevo durmiendo! No puede ser. Bueno, igual no te preocupes porque hay algunos que duermen años. No. Eso depende de los cansados que lleguen de la tierra. No, no. Pará, aquelito. Vos no me entendés. Yo no puedo estar acá. No puedo perder el tiempo durmiendo. Tengo que volver a ocuparme de mi familia, de mis hermanos, de Florencia. Las brujas. ¿Qué están haciendo las brujas? A ellas no les va tan mal, eh. ¿Por qué decís eso? Mirá. ¿Querés uno o no sabés qué bueno que están, por favor? ¡Qué lindo! ¡Ah! Mirá esto, mirá esto. No, no, angelito. No, no puede ser. Mirá lo que están haciendo esas brujas. Se están aprovechando la buena vida y yo estoy acá. No. Igual no te preocupes porque seguro que cuando les llega la hora acá no las van a dejar entrar, eh. Sí, bueno, como sea. No importa. Yo no puedo estar acá. Es un error. Yo tengo que volver a la tierra para ocuparme de mis hermanos y de Flor. ¿Por qué me miras así? Bueno, está bien. No te miro más. Chau. No, no, angelito. ¡Angelito! ¡No, angelito! ¡No te vayas, por favor! ¡Decime cómo hago para volver! Angelito, no te ofendas, ¿sabes? Pero yo necesito que me digas con quién puedo hablar acerca de lo mío. Yo... Yo soy Federico Fritzenbalden, del Emporio Fritzenbalden, de Alemania. Pará, pará, pará. Mirá, ahí tenés la oficina de reclamos. Vas y le hacís todo lo que tengas que decirle, ¿estamos? Vamos. No, 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 no. A ver, no me entendés. Yo no puedo esperar porque lo mío es urgente, angelito. Vos no entendés. Acá no hay favores especiales para nadie. No. No, pero yo no puedo esperar acá. Yo necesito saber cómo están Florencia y mis hermanos. ¡Ay! ¡Ay, me quiero maquillar! ¡Déjame, me quiero maquillar! ¡Déjame pintar! ¡No, no te voy a dejar pintarme! ¡No, no! ¡Qué pasa, cheque! Flor me quiere convertir en una nenita. Todos los varones se pintan ahora, ¿por qué tomándome? A ver, ¿qué varón conocés que se pintan? ¡Basta de pelearse! Te lo voy a maquillar yo a pesiscones. No me acuerdo cómo llegué hasta acá. Me quedé dormida. Sí, sí, te quedaste dormida en cualquier lado, como siempre. No me quedo dormida en cualquier lado. Me entrego a soñar con mi principito, que es distinto. No, 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 escúchame, esta cola no avanza nunca más. ¿Cuánto tiempo más nos van a tener esperando acá? Va a tener que armarse de paciencia, buen hombre. Yo hace una eternidad que estoy esperando. No, discúlpeme, pero si hay algo que yo no tuve en toda mi vida es paciencia. Y ahora que está muerto es un buen momento para comenzar. Total, tiempo es lo que nos sobra. Piensa. No hay ninguna. No, no, espere, señor. Usted tiene que volver a la fila con los demás. No, Angelita, discúlpame, pero vos no me entendés. Yo quiero hablar con el jefe Máximo ya mismo. ¿Qué? Necesito hablar urgente con un jefe Máximo. Necesito hablar urgente con un jefe Máximo. ¿Viste cómo se nuló? Parece que va a llorar. Si es terrible. Ayúdame a cerrar las ventanas. ¿Qué tipo de secundaria está de acuerdo? Ayúdame a cerrar las ventanas, Chico, que se está... ...de acuerdo. ¿Y esa cara qué pasó? Malas noticias Perdimos el juicio contra Delfina ¿Qué? Sí, era muy difícil comprobar esos cargos Y el juez ante la duda falló a favor de ella Que están parada alegando Yo no lo puedo creer No es tan grave, porque ellos lo único que quieren es la plata Se la damos y listo, vamos a estar viendo Flor tiene razón, que se lleve la plata y que no venga más No la queremos ver más, que no venga más Ojalá quiera eso, pero yo lo dudo ¿Qué querés decir? Delfina no es solo la heredera Universal de todo lo de Federico, sino es la responsable De todo, de todo ¿Qué significa eso? No entiendo Que ustedes son menores y estaban a cargo de Federico Al morir Federico, la tutoría pasa automáticamente a Delfina Ay, Dios mío No lo puedo creer, no puede ser Pero pará, no puede ser tan grave Porque las brujas están en el partenón Tirando manteca al techo y mientras tengan plata no vuelven más Te digo una cosa, esas no vuelven más ¿Qué hacen ustedes acá? Volvimos Mi abogado me contó que ganamos el juicio Así que, acá estamos Ok, agarra tu pleta y desaparezcan de mi casa, se van No, Franquita, no entendiste Nosotros estamos acá para hacernos cargo de lo que es nuestro Esta casa, los bienes, la fortuna y todos ustedes son míos Total y absolutamente míos Así que, a partir de ahora, las cosas van a cambiar en esta familia Empezando por vos, Carlos Pobre los ricos que tanto tienen Y ella ni sabe lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran kilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Si tengo, tengo todo